¡Ay, qué raro! Santi siempre viene a recogerme a esta hora Seguro ya se consiguió otra mejor ¡Oh! Oye Digo, que de repente le pasó algo malo a mi Ay, ¿tú crees? No, mejor lo llamo a su celular Micaela, no seas arrastrada Que él te llame Ay, si no me llama nunca Bueno, entonces lo tienes haciendo méritos hasta que lo perdones ¡Sí! Me gusta Chicas Hola, profe Hola, profe Ya es hora, vamos a su clase de redacción ¡Ay, profe, por favor, por favor, por favor, por favor! Nada de ratitos, vamos de una vez Chicas ¿En qué aula era la clase? En el 402 Perfecto Gracias ¿Viste cómo me trataron? Ay, yo ni acostúmbrate, así son las chicas No, Manolo Soy dueño de mi propio destino Micaela volverá a ser mía Me dejo de llamar Juan Gabriel González Pachas ¿Te llama Juan Gabriel? Sí Sí Pero ese no es el punto Para que eso ocurra Me tienes que ayudar Ayudar Sí Te explico No te veo pasar Quiero abrazarte Y no me doy por vencido Por amor Es que te quiero ¿Más tranquila? No vuelvo a salir a la calle sola nunca más Ay, pobrecita, así de asustada Mucho Mejor para mí Perdón, ¿qué dijiste? Que mejor no hay que salir solo No, no, no Cada vez que quieras salir Hazlo con un amigo Pero no me has contado nada de ti, Shirley ¿Qué te gusta hacer? Bueno A mí me gusta hacer muchas cosas ¿Ah, sí? Sí En especial Me encanta ir al cine A mí también me gusta ir al cine Sobre todo las películas románticas Son mis favoritas Cantan las películas románticas ¿Sí? ¿No quieres ver una? ¿Tú y yo Solos? Ya somos amigos, ¿no? Bueno, pero Apenas nos conocemos Pero Has sido tan bueno conmigo Que no te puedo decir que no Eso quería escuchar Pero antes Voy a llamar a una amiga Para que vaya con nosotros Muchachos Muchachos Presten atención, por favor Esta práctica es muy Muy, muy importante Así que tómense todo el tiempo Que sea necesario ¿Correcto? Bien Empieza Profe, Johnny ¿Qué? ¡Adelante! ¿Quién le dijo que hablara? ¡Adelante! ¡Adelante, señor! Aló Aló, Juanita ¿Cómo va todo? Bien Vamos a ir al cine ¿Quieres venir con nosotros? ¿Qué película vamos a ver? Pasión de amor Dicen que es linda Vamos a ver Pasión de amor ¿Qué? ¿Qué? ¿No puedes venir? Bueno, si te animas bien Mi amiga no puede venir con nosotros Pero como ha sido tan bueno conmigo Vamos juntas Dejen de escribir Pero dijo que teníamos todo el tiempo del mundo Sí, por favor, por favor Yo no he terminado mi charla Ay, yo tampoco he terminado No me haces la voz, señorita Micaela ¿Qué le pasa? ¿Con quién está andando últimamente, señorita Micaela? No, no, no Cierra la boca, por favor Qué increíble Pero... Qué pena No, no, no Silencio La práctica no ha terminado todavía La práctica continúa Pero no aquí Sino en el cine Vamos a ver una película Para profundizar sobre el tema Bueno, la película es... ¿Cuál es el nombre de la película, señor Johnny? Pasión de amor Pasión... Pasión de amor Sí, así que... Así que vamos al cine Ordenen sus cosas y nos vamos al cine Y usted, usted lo ve por video, señor Bueno, vamos Vamos, vamos Y para llevar tu forma de ser Me estás mal Vamos, Alcina Tú eres todo lo que quiero para mí Qué lindo, mano Nuestro primer cine juntos Pero tenías que traer a todos ¿Tus alumnos? Sí, lo hice para iluminar sus mentes Y de paso estar juntos Pero la película la coquiste por mí, ¿no? Porque salió bonita Sí, claro, claro ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Dios! ¡Dios, niña! ¡Vamos a estudiar! ¡Que no lo ha acabado la película! Ya pues, Johnny apaga Ya llegamos ¿Dónde están? Quinta fila Al costado de tú Ya sabes quién Hay dos sitios vacíos Ya, Johnny Apaga tu celular En serio, te digo Ya, ya Ya, ya Ya lo apagué Ya, ya está apagado Ya, ya Siéntate, hombre Siéntate, siéntate Te vamos a ir Siéntate. A la cam aparece Así, la cam gebrué Por la cam und니까 Sí, cálure Vamos a ir Vamos a ir Señorita, por favor, señorita Vaya a hacer sus cochinadas a otra parte ¡Chirley! ¡Manuelo! ¡Chirley! ¡Chirley! ¿Qué haces con... Santiago Kroos? ¿Gusano? ¿Santi? Caelas, no es lo que parece Yo los vi agarrando ¡Sí! ¡No te quiero volver a ver nunca más! ¡Tramposo! ¡Chino! Lo que le has hecho a Micaela no tiene nombre ¡Micaela! ¡Micaela! ¡Siéntate! ¡Ya! ¡Ya! ¡No te quiero volver a ver! ¡Ya! ¿No pudo hacerme algo así? Ay, amiga Todos los hombres son iguales No vale la pena sufrir por ellos ¡Micaela! Aquí estoy yo para consolarte Pon tu cabeza en mi hombro, pericotita Tu hermana me quitó a mi enamorado No te quiero cerca ni a ti Ni a tu familia Vámonos, amiga Infeliz ¡Micaela! Johnny ¿Cómo te fue? No quieres saber nada de mí, Manolo No te quiero ver, a mi hijo ¡Micaela! Sigo Gracias por ver el video.